Otra que llora por amor también, lo destaca Publimetro el día de hoy, es Andrea Molina, que llora al hablar justamente de su amor en Mentiras Verdaderas, nuestro programa Prime, franjeado de todos los días, por supuesto, aquí en la red. Y revoluciona las redes sociales. Estamos viendo imágenes de Andrea Molina captada la noche de ayer, justamente declarando sus penas, sus amores y sus desdichas. La diputada Andrea Molina visitó este lunes el programa de la red Mentiras Verdaderas, donde no pudo aguantar las lágrimas, cuando Jean-Philippe Cretón le preguntó por amor y por familia. No sé por qué es tan difícil, dice ella, quizás porque uno le busca la quinta pata al gato, dijo entre lágrimas, la ex animadora por su soltería. Tenemos imágenes destacadas del programa de anoche, junto a Andrea Molina, aquí. ¿Estás con ganas de enamorarte de nuevo? ¿Está abierta esa puerta? O sea, si tú quieres que yo te responda, no hay nada mejor en el mundo que enamorarse. Es maravilloso. ¿Y por qué es tan difícil ahora? Porque hay momentos para todo. Ya. Y quizás este no es el momento, pero el amor es sublime, el amor mueve todo, el amor hace que tú hagas cosas que jamás pensarías hacer por nadie. ¿Cómo es el hombre ideal el que estás buscando? Yo sé que uno siempre se toma caldo de cabeza con esto, con la mujer ideal, el hombre ideal, pero si tuviésemos que hará algunas características. Sencillo. Humano. No sé, porque le gusta estar en todas partes, creativo, trabajador, con mucho sentido del humor. Mucho. Que me haga reír. Es fundamental eso. Me encanta reírme. Me encanta disfrutar de la vida, porque la vida es súper difícil. ¿Por qué tanto? Bueno. Pero uno podría pensar precisamente todo lo contrario, donde era una mujer bonita, exitosa en el mundo de la política, con dos hijas. ¿Por qué podría hacerse tan difícil? No sé, quizás porque uno le busca la quinta para del gato. Quizás. ¿Eres muy buena para ahogarte en vasos de agua? No. No, no, no. En general yo me paro rápido. Pero quizás en esos desafíos uno se expone más. Y pasan cosas, ¿no? Pero yo estoy feliz. Te juro, yo me voy a morir y nunca voy a dejar de agradecerle a la vida todo lo que me ha dado. Fui mamá, soy mamá, tengo dos hijas maravillosas. He amado intensamente. He hecho todo lo que he podido y he querido. Y que a lo mejor eres muy autoexigente en todos los campos de tu vida. Sí, soy. Mucho. Soy muy autocrítica. Y quizás eso es un error. A parte yo soy así. Si por algo le decían llora a Andrea. Sí, soy así. Siempre he sido así. Soy súper intensa. Intensa para todo. Para defender lo que creo. Cuando tengo ganas de llorar, lloro. Y me da lo mismo que ganar. Está bien hasta llorar. Me da lo mismo. Soy de verdad y no me importa lo que digan. Y quiero que mis hijas me conozcan como soy. Con defectos y virtudes. Triunfando y también fracasando. Porque eso es la vida. La vida es así. Pero tú que eres una mujer tan espontánea. El lunes. Se lo lloró todo a Andrea. El lunes estuvo, yo dije que... Bueno, da lo mismo. El lunes estuvo llorando y mucha que se ponía... Nos dio pena un poco. Sí, nos dio pena. Revelando un poco y... ¿Qué se puso? Y confidenciando. Esos sentimientos más profundos, digo. Qué rico lo mismo. Junto con Jean-Philippe Cretón.